Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Y acá. Y acá Ebrard y AMLO pues que van a meter una demanda contra los armante armamentistas en Estados Unidos y viendo cómo van a demandar a las fábricas de armas en Estados Unidos y distrayendo por completo contra dar atención prioritaria a este problema entonces pues sentimos envidia de la buena al menos el señor Biden y no estoy con eso aplaudiendo, simplemente lo vemos en el tema prioritario escucha al pueblo Gilberto exacto, y aquí aquí no, aquí imagínate en lugar de visitar hospitales visitan Badiraguato el fin de semana pasado una comunidad de 3.605 personas que bueno, ha hecho famosos a campos sinaloenses pero dices, oye, es la tercera vez que vas a Badiraguato, ahí viven 3.605 personas, y vas a supervisar una carretera de 60 kilómetros y viene lo más relevante que deben escuchar los mexicanos lo más relevante el señor en la oratoria que expresó frente al pueblo de Badiraguato digamos, el gobernador de Sinaloa, el alcalde gente seleccionada para que estuviera en ese evento según esto de supervisión de la carretera menciona lo siguiente Frank escúchese y tengo el video dice que el fentanilo se está convirtiendo en algo que está desplazando el mundo de las drogas que está tomando fuertemente esos químicos pues el mercado dice desafortunadamente el fentanilo no lo producimos en México fíjate lo grave de lo que está diciendo el fentanilo no se produce en México deberíamos haz de cuenta como que dice por qué no lo produjimos y dice lo segundo esto va a darle un golpe a los campos de amapola y marihuana y la pregunta que yo me hago de qué va a vivir la gente eso fue lo que digo así como lo escuchas qué triste Gilberto qué triste o sea es una declaración déjame decirte yo la subí a YouTube y empezó a ser censurada evidentemente el gobierno orquestó una campaña para que los videos de esa parte se censuraran porque claramente el mismo gobierno este vio un descaro un cinismo en esa declaración porque el señor no dijo bueno pues hay que producir maíz hay que ver cómo sembramos sorgo hay que ver cómo sacamos soya hay que ver cómo sacamos hortalizas estos campos no él dijo de qué va a vivir la gente que se dedica a la amapola y a la marihuana entonces se orquesta esta campaña Frank para la gente quedó muy claro y yo me imagino la conversación del chapito con López para decirle oye a ver López esto era entre nosotros es aquí en privado cómo lo vas a decir públicamente yo creo que hasta el mismo chapito sintió pena ajena el cartel de Sinaloa debe de haber sentido vergüenza de que López abriera la conversación que probablemente tuvieron porque sonaba completamente a las palabras me imagino pues de un campo criminal que dice oye el fentanilo nos está desplazando nuestro negocio fue terrible y te digo fíjate que yo metí esta parte del video en TikTok en Instagram y me llamaba la atención que no brincaba de dos mil visitas tres mil visitas empezó a censurar el que ese video fuera visto por los mexicanos como se ven en Facebook las cosas y evidentemente hubo una negociación para que la frecuencia con la que ese video aparecía donde el señor decía el fentanilo no se produce en México va a golpear el mercado de la amapola y la marihuana y el presidente preguntándose de qué va a vivir entonces la gente y curiosamente si Gilberto y curiosamente el presidente López Obrador ignora la iniciativa Mérida pero se siguen embolsando el dinero que les da el gobierno americano que cosa tan curiosa basurió las recomendaciones de los legisladores que estuvieron en junio las de la vicepresidenta Kamala Harris basurió las recomendaciones del ex embajador Christopher Landau que tú mismo trajiste a nuestra atención y curiosamente curiosamente sigue usando el dinero de la iniciativa Mérida que es para combatir el narcotráfico el secuestro y la proliferación del crimen y a la mejor no dudes que lo esté usando en sentido opuesto apreciado Gilberto y esto además me deja un pequeño paréntesis en el que te quiero decir que disculpa que me salga cuando me llegaron esas fotos del barco de la Marina de México entregando la ayuda a Cuba el cual iba lleno de militares no eran los que cargaban iba plagado de gente y de equipo no vi vacunas y me pasaron muchas fotos te las voy a compartir luego pero si vi que los tanques de oxígeno que yo creo que fácil eran unos mil seiscientos es llevaban el color de que organización crees tú del Instituto Mexicano del Seguro Social entonces me da mucha tristeza que ahora que mencionas toda esta crisis de la nueva cepa del COVID este señor lleva cinco viajes por barco y tres por aviones Hércules que son los de mayor capacidad de carga a Cuba y tengo entendido por amigos cubanos que están negociando la atención de vacunas tratamientos médicos a base de hacerlos desistir de las manifestaciones eso es lo que está haciendo el tirano de Díaz Canel usando la ayuda de México para manipular una crisis en su contra tal como usó López las vacunas antes del día de las elecciones y es muy triste Gilberto porque si volteamos a México todas esas vacunas todo ese oxígeno todas esas camas todos esos alimentos no perecederos hacen mucha falta en México mis respetos al pueblo cubano también lo necesita pero definitivo nadie está nadie está negando apreciado Frank pero sabemos que estas ayudas hay un intermediario truculento perverso que es el régimen de Díaz Canel y entonces hemos podido confirmar y aquí nos lo dicen me buscó ya ves que hicimos una caravana de apoyo SOS Cuba y bueno nos ha acercado con la comunidad cubana en México y confirma lo que tú dices desafortunadamente la ayuda de tipo humanitario que México envía termina siendo vendida en el mercado negro por los mismos militares del régimen de Díaz Canel o sea o es utilizada como un acondicionamiento para efectos de matar este grito de patria y libertad que los cubanos hace semanas nos dieron un ejemplo mundial mira yo te voy a decir dónde está el dinero ahora que hubo la consulta el pasado domingo esta consulta como le llaman cansito una payasada internacional que hizo que el INE gastara 574 millones de pesos seguramente es más pero se descubrió que había acarreadores gente dedicada a empujar a que la gente fuera a la consulta como todos saben la consulta fue propuesta por López Obrador haciendo un poco de Poncio Pilatos diciendo bueno el que va a juzgar es el pueblo y entonces este tema de los expresidentes y su posible juicio pues que lo decida el pueblo eso se iba a hacer el primer año de gobierno estamos a tres años y lo único que ha sucedido es que han prescrito los delitos y evidentemente ya lo hemos platicado varias veces Frank la ley se aplica no se consulta pero voy al tema se descubrió una red de acarreadores de gente que estaba promoviendo que no fuera un fracaso total esta consulta que claro que lo fue y que se le preguntó de manera oficial al INE si en este proceso de los acarreadores había habido un presupuesto para esta promoción de la presencia en las urnas el INE fue categórico dijo nosotros no tenemos ni hemos gastado un solo centavo para andar haciendo trabajo de campo de calle invitando a la gente a participar lo nuestro fue a través de los medios nacionales y se descubrió una nómina que no sabemos quién la pagó de mucha gente empujando a que la gente fuera a esta consulta definitivamente el más interesado en que esta consulta no fuera el fracaso que fue pues era López tan es así que terminó haciendo lo mismo de siempre cuando le va mal le echó la culpa al INE pero donde voy es los mexicanos deben de saber que de 97 millones de electores solamente participaron 6.6 millones el 7% se descubrieron grandes procesos de gente dedicada a estar rellenando urnas así en forma descarada o gente que se dedicaba a cruzar o sea los funcionarios de casilla muchos de ellos eran realmente gente que ocupó ese lugar porque los ciudadanos se negaron en buena parte a participar como funcionarios de casilla lógicamente como el interesado era morena pues ellos tomaron el control pero ni aún con todo ese gasto que se hizo lograron ni siquiera el 8% de participación fue un fracaso total lo cual nos dio esperanza hay que decirlo porque cuando la gente deja de tragar a tole como decimos con el dedo y ya no se deja manipular pues te da una esperanza de que hay un pueblo consciente que hay un pueblo sabio que sabe que es una reverenda tontería caer en el juego de López de esta consulta pero voy más allá y esto nos lleva un poco al mes de junio que me gustaría platicárselo a toda la audiencia el mes de junio acaba de salir el reporte siempre el último día del mes siguiente sale el reporte de ingresos del gobierno federal lo voy a decir y en orden de magnitud a lo mejor le quito ceros para que la gente no se pierda en los números pero el gobierno mexicano recibió por asuntos de derechos del petróleo IVA impuestos sobre la renta todos los derechos que cobra el gobierno recibió 474 mil millones de pesos eso fue lo que recibió ¿cuánto gastó? 607 mil millones de pesos o sea se pasó ¿por qué? se pasó pero se pasó 50% o sea es lógicamente cómo completas cómo sacas dinero de 474 a 607 pues evidentemente deuda tienes que endeudar pero aquí podemos ver como el tema más escondido de López es el endeudamiento que está haciendo de México a la hora que está gastando más de lo que recibe y desafortunadamente ojalá pudiéramos decir bueno es que se gastó en una nueva universidad 20 hospitales 40 carreteras no todo este dinero se gastó para empujar a la gente a ir a votar en junio 6 por el partido en el poder la única explicación que hay de que haya habido este exceso de gasto en junio pues es que fueron las elecciones junio 6 totalmente no hay entonces me imagino que estos dineros que reciben del plan Puebla-Panamá o plan Mérida de apoyos económicos seguramente para mantener el poder pues los ves justificando redes oficiales como la de los servidores a la nación en donde todo mundo sabe que corrieron y despidieron al jefe de los servidores o sicarios de la nación pero hay otras redes digamos clandestinas que reciben muchísimo dinero para empujar el voto en favor de lo que Morena quiere entonces estamos viviendo un proceso muy muy descarado apreciado Frank de que en medio de te voy a dar el dato del día de ayer ¿se escucha? Sí, adelante te escucho atentamente Muy bien Muy bien Todos los mexicanos deben saber que ayer la Coneval que es la organización que calcula y mide la pobreza extrema en México y la pobreza en su reporte obtuvo que del año pasado a ahorita creció 7.5% la pobreza los pobres la cantidad de gente con problemáticas de pobreza creció 7.5% el último año Hoy a la mañana le preguntan a López que si él decía que primero los pobres ¿por qué está haciendo este sector el más lacerado con las decisiones económicas que se han tomado? Y hoy te hablaremos del tema del gas bienestar está creciendo así su respuesta fue cínica dijo yo tengo otros datos la de costumbre la de costumbre yo tengo otros datos o sea el señor sabe que está y bueno tú y yo Frank hemos conversado mucho la cantidad de mexicanos que desean ir a a Estados Unidos a sobrevivir no es cierto que se van a Cuba no es cierto que se van a Venezuela mucho menos buscan trabajo en Nicaragua que está ahí terrible no este esto esta pobreza es la que ya se veía reflejada en mayo cuando vimos el récord de mexicanos buscando ir a Estados Unidos 180 mil entonces y el señor te contesta con un cinismo ya no sabe si está loco se burla del pueblo y les dice no la Coneval yo creo que está haciendo mal sus cálculos yo tengo otros datos ¿cuáles otros datos? la Coneval sale del presupuesto mexicano y fue una organización autónoma financiada por el dinero del pueblo de lo que pagamos de impuestos para ser técnicamente objetivos en la medición de la pobreza bueno pues creció 7.5% lo cual es muy triste que vamos estamos hablando de gente que tiene dificultad de que va a cenar a la noche o sea las cosas se están poniendo grave mira ahorita lo que acaba de ocurrir con el gas yo le llamo expropiación disfrazada Frank las expropiaciones que hacía Hugo Chávez tenían dos maneras de hacerlas lo que pues ya somos Venezuela del norte o sea dice la gente vamos para allá ya estamos casi con todo lo que ocurre en Venezuela mira ¿qué hizo Chávez? Chávez tenía dos maneras de expropiar una era quebrando las empresas y la otra simplemente quitándoselas a la gente expropiese expropiese pero hay una manera disfrazada para expropiar ¿qué es lo que tú haces? los televisores no se pueden vender a más de tanto el gas no se puede vender a más de tanto lógicamente si tú para para importar meter el gas distribuirlo pagar el flete ir a venderlo ir a llevarlo a la casa te salen 10 pesos y el señor te dice que no el máximo son 8 pesos te quiebra te quiebra te sales del negocio y ¿quién es el que ocupa ese lugar? aparentemente el gas bienestar empieza a tener intereses fuertes de la nuera de López Obrador los principales este monopolio que están creando de la distribución del gas LP hay intereses ya evidenciados de la nuera esta que platicábamos la vez pasada que no sabemos si es colombiano o venezolana que sabe del tema petroquímico y que aparentemente las principales empresas que están detrás de este monopolio de lo que se llama Gal Bienestar que en el caso de Venezuela se llamaba gas popular aquí le llamaron Gal Bienestar lo mismo exactamente lo mismo bueno pues buscan a Frena muchas empresas gaseras gente que distribuye el gas porque le está pegando directamente al que lleva en su diablito el gas a las casas y que pues ahí de eso vive no le están dando en la torre a todo es una expropiación disfrazada de la distribución del gas LP en México los empresarios de la Coparmex ahora si pusieron el grito en el cielo y como yo le decía a dos gaseros que me buscaron les dije desde cuando les dijimos que López nos lleva a ser Venezuela del Norte y ustedes decían que no era cierto bueno pues ya les ahora si les llegó el agua a sus aparentes y esta tarde si adelante pues básicamente este tema del gas fue terrible el día de antier cuando López dijo que la Guardia Nacional fíjate bien la Guardia Bolivariana se va a dedicar a tomar y atacar a todos los gaseros que puedan subir el precio a lo que él dijo es el tope no para perseguir a los narcos no para perseguir al crimen organizado no para perseguir no lo que habíamos pronosticado se va a dedicar a que se den las expropiaciones la Guardia Nacional se va a dedicar a que si un gasero se le ocurre tener un precio superior lo va a atacar con todo la Guardia Bolivariana vuelvo a repetirte fíjate a donde está distraída la Guardia Nacional no en los asesinos no en los bandidos ahí para ellos son abrazos acá es el gasero que dices que no me sale si me cuesta ocho pesos yo lo tengo que vender a diez de otro modo no gano la gente que produce está acabando con la gente que produce queda de comer a miles de mexicanos Gilberto y para esto antes de irnos a una pauta comercial déjame y te interrumpo con una noticia triste porque me lo pidieron de nuestra audiencia tu audiencia Gilberto me indigna decirte lo que me avisaron para que te lo hagas saber al aire a Gilberto Lozano líder de Frenna tú estás trabajando muy fuerte en juntar las firmas para la revocación de mandato así es un funcionario joven que pidió no mencionar su nombre que trabaja muy cerca de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero informó lo siguiente México este año ha batido récord en número de solicitudes de asilo político nunca en tantos años se habían visto tantas solicitudes de hondureños de haitianos de gente de Zambia de Irán de muchos países que están aguardando su audiencia pero dijeron bueno queremos trabajar no queremos robar el plan de López Obrador fue decirles son 68 mil personas no les vamos a dar asilo político les vamos a dar como a los de la Guardia Nacional ciudadanía para que trabajen en la Guardia Nacional y para que sean electores para que para el siguiente fraude en la revocación de mandato vamos a una pauta comercial Gilberto y vamos a seguir discutiendo y analizando este tema que es escalofriante que es preocupante porque México es el país donde más inmigrantes están llegando en el mundo México por ser el puente hacia los Estados Unidos cada año está en los siguientes años pronosticado que recibirá cien mil gentes att.com att.com gracias regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena con Gilberto Lozano a quien le estaba yo diciendo la gran cantidad de refugiados que están llegando a México y que el presidente López Obrador quiere manipular con una ciudadanía temporal una ciudadanía patito yo pienso que las leyes mexicanas no le pueden dar la ciudadanía a alguien que no conoce la historia el idioma como acá en Estados Unidos el día que yo me hice ciudadano y me hice porque me dieron un cargo ejecutivo en la empresa Turner Broadcasting y no puedes manejar dineros y cosas de confianza si no eres ciudadano es obvio porque si cometes un delito pues más fácil te pueden llevar a corte pero me tuve que hacer ciudadano y lo digo pues si me hice con gusto tengo la ciudadanía doble y acá me tuve que aprender un libro de toda la historia de Estados Unidos me hicieron prueba de inglés escrito y oral y en México yo veo que en menos de 24 horas los hacen ciudadanos Gilberto ¿cómo está eso? mira Frank sabemos de la perversidad de este hombre y así como maneja el tener incondicionales porque les ha otorgado amnistía a la hora que han cometido delitos equivalentes a 51 mil pesos hacia abajo lo está haciendo con los migrantes el tener un voto duro que ha perdido de parte de los mexicanos y que entonces lo obtiene o lo está sustituyendo por esta forma de meter en forma indiscriminada gente que sabemos que ya trae credencial de elector y no te sabe el himno nacional no te vayas más lejos lo sabemos entonces viene enfrente un reto el de que López a todas luces pues quiere salir avante de la revocación de mandato que sería en marzo vamos a decirle a la gente que nos está escuchando con un ejemplo lo que estamos viviendo en este momento en México yo me imagino al canelo el canelo pues yo creo que todos los paisanos inclusive la gente de otros países saben pues de este famoso boxeador mexicano que en la historia de México ha sido de los que más campeonatos y más prestigio tiene yo me imagino en marzo precisamente a la ciudadanía como si fuéramos el canelo y sabemos que vamos a pelear con un solo brazo y digo un solo brazo porque efectivamente nos lo están agarrando con todos estos migrantes que van a jugar en favor de López porque les está comprando su lealtad a base de darles la ciudadanía además vamos a estar con un parche en el ojo lo platicábamos la vez pasada apreciado Frank y no es por ser arrogante pero esta denuncia que tengo por amenazas de la Fiscalía General de la República que tuvimos oportunidad de platicar el pasado viernes bueno pues es evidente ya ahora si leí a detalle todo y es impresionante el deseo que tienen de acallar las voces críticas toda vez que nosotros estamos siendo punta de lanza en ir a la pelea yo que le estoy diciendo a los mexicanos apreciado Frank y se los digo con el corazón en la mano a todos yo me imagino el canelo tiene que dar dos pasos para ir a una pelea lo primero es dar el peso en la báscula dar el peso en la báscula para un boxeador es clave porque si no ni siquiera te puedes subir al ring dar el peso en la báscula a los mexicanos que nos vamos a ir a pelear como el canelo es los tres millones de firmas eso es poder ir al ring tres millones de firmas y yo le echo saber a mis compatriotas que si no somos capaces ni siquiera de tener la confianza entre nosotros para dar la credencial del elector dar nuestros datos para estar listos para llevarlos al INE y que se apruebe el ir a la consulta pues haz de cuenta que ni siquiera fuiste a la báscula ¿qué nos está pasando apreciado Frank? que como sabemos que el otro peleador es socio da cabezazos saca corcholatas trae a lo mejor algo de cosas adentro de los guantes utiliza el mismo árbitro a su favor es truculento entonces tú decides no, mejor no voy a la pelea pero entonces ya le dimos completamente el gane sabemos no somos ingenuos no nos chupamos el dedo como decimos aquí en el norte y creo que también en el centro y sur de la república no somos niños de pecho sabemos que el otro peleador es sucio es truculento está utilizando muchos trucos para ganarnos la pelea pero rendirnos sin ir a la pelea si ni siquiera ir a la báscula pues ya estás perdido ya perdiste yo sé aceptamos totalmente que es un tema casi retador imposible ir a luchar contra este monstruo pero ni siquiera hacer el intento yo se lo digo mis compatriotas oye ni siquiera hacer el intento porque un señor ya dijo no es que nos van a hacer trampa no es que no ha salido la ley secundaria no es que va a ser muy difícil no es que a lo mejor después agarra represalias contra nosotros yo les digo mira el que tú den la firma en la página de frena punto com punto MX donde viene registro para el plebiscito revocatorio no te está comprometiendo a que estás en contra de López porque eso se va a hacer en una urna secreta en marzo pero si ni siquiera vamos a ir al ring en marzo ya estamos perdidos al grado tal Frank que yo te digo honestamente como y así lo platico con los empresarios porque de repente lo veo titubeando oye estás perdiendo tu empresa tú estás pensando cambiarte de país ¿por qué no le damos todo todo el esfuerzo a que si podemos juntar los 3 millones y luego ir a pelear los en marzo para quitar a López no seremos capaces los mexicanos de unirnos ante la debacle y la destrucción que está viviendo el país es una oportunidad legal constitucional oye que si es que López le echa mucha propaganda a eso no importa no importa vamos a luchar porque lo peor es pelear y ni siquiera ir a la báscula o ir al ring entonces frena frena está invitando a los partidos políticos de oposición a otras organizaciones civiles mexicanas a que nos unamos no tenemos que hacer frena pero nosotros ya desarrollamos el sistema que nos permite registrar a esos 3 millones de mexicanos aunque vivan en Nueva York en Detroit en Atlanta en nuestro sistema de tal manera que podamos descargarlo con rapidez en los formatos que va a sacar el INE en diciembre porque le quiero decir a todos los mexicanos y la gente que nos escucha en el extranjero que en esta lucha contra la dictadura de López nos van a dar 45 días para juntar las 3 millones de firmas ¿qué está haciendo frena? desde ahorita juntando las firmas y nada más las descargamos en el formato del INE y aquí hemos hecho un esfuerzo de cooperarnos para tener un grupo de jóvenes desarrolladores del sistema que nos permitieron el pasado domingo lanzar el que la gente que siente confianza en nosotros y con un aviso de privacidad puede registrar su credencial de elector ¿por qué la credencial de elector? oye pues se la va a robar frena uno toda esta información la estamos hospedando en Estados Unidos Franco primero dos nosotros vamos a hacer lo que está de nuestra parte como mexicanos para cuidar esa información que no caiga en manos de políticos y número tres muy clarito el decirle a la gente para todos los procesos del INE se requiere la credencial del elector te pido tengas la confianza de sacarle una fotografía por el frente y por la parte de atrás porque de otro modo es imposible con los candados que se pusieron que le permitan a López decir ya ven ni siquiera juntaron los tres millones de firmas pues es que el pueblo bueno y sabio quiere que me quede por siempre aquí entonces estamos en medio de ese reto Frank yo lo quiero platicar por mis hermanos mexicanos que nos están escuchando y que puedan convencer a sus familias tenemos un centro de ayuda para la gente que no es muy vamos a llamarlo así muy conocedora de la tecnología pero es tan sencillo como poner tu nombre tu apellido paterno tu apellido materno fotografiar con cuidado tu credencial de lector por los dos lados y decir en qué estado naciste o en qué estado estás registrado entonces Frank si ni siquiera logramos los tres millones de firmas sálvese quien pueda porque ya no son tres millones de mexicanos yendo a rodear el palacio nacional saliendo a la calle a gritar la tenemos mucho más fácil en tu casa con tu teléfono tú te puedes registrar para que el INE reconozca que el 3% de los mexicanos quiere que vayamos y demos el peso en la báscula para ir a la pelea de este canelo que representamos los mexicanos contra el Frankenstein que es la dictadura de López totalmente es un acto de hecho civil cívico porque si la gente quiere votar es más el mismo López convocó a esa revocación de mandato recién ingresó al gobierno o sea quien no quiera ver las cosas de un lado o de otro pues vamos a cumplir Gilberto es realmente un acto cívico y que la gente puede cumplir como dices tú sin arriesgarse sin tener ningún compromiso con nadie porque como tú lo dices no necesitan ser miembros de Frena para registrar como votantes en esta página que está encriptada que está protegida que está haciendo todo lo necesario para que nadie es más nadie va a saber en la 4T quien votó más que el INE es correcto porque tú vas a emitir una boleta en marzo y se mete en una urna y bueno ahorita claro que estamos con todos los detalles que pueda tener el INE pues le estamos dando el beneficio de la duda estamos definitivamente suponiendo que el INE tiene parte en su consejo de gente patriota de gente que no es corrupta y evidentemente esto que mencionas Frank es clave para los mexicanos que nos escuchan miren una cosa es que lo haya propuesto López porque así lo propuso Hugo Chávez así lo propuso Rafael Correa y alguien nos puede decir hay trampa sí nomás que hay que tomar en cuenta lo siguiente que López en el fondo tiene miedo de la revocación de mandato y te voy a decir por qué tiene miedo y se lo voy a comprobar a cualquier mexicano en diciembre del 2019 se aprobó este cambio en el artículo 35 constitucional de la revocación de mandato estaba en su mejor momento López a pesar de que en el 2019 no nos fue tan bien porque acuérdate que no crecimos y se dijo que en seis meses iba a salir una ley secundaria y era el compromiso de la Cámara de Diputados con una mayoría de Morena para darle gusto a López de que quedara totalmente cambiado el artículo 35 constitucional pero además una ley secundaria pasó junio del 2020 y no se hizo nada pasó diciembre del 2020 y no se hizo nada pasó junio del 2021 y no se hizo nada ¿por qué crees que siendo mayoría Morena y habiendo sido una propuesta del presidente les dijeron espérense no saquen la ley secundaria porque López empezó a ver que en la vida real en los datos reales el señor ha perdido tremendamente popularidad le ha sido un desastre todo todo le ha salido mal y evidentemente él dice oye espérame nos vamos a entretener yo voy a por acá voy a decir como propaganda que sí quiero la revocación pero por acá ustedes deténganse no saquen la ley secundaria porque podría ser una excelente excusa para decir o no va a poder haber revocación porque no se hizo la ley secundaria y por lo tanto no se separaron los millones de pesos que cuesta este evento para el presupuesto de línea del año que viene recuérdense que es marzo del 2022 y si en el presupuesto del 2022 ni siquiera ponen la cantidad para que el INE pueda hacer esto o sea ahí te encargo no habría evento de revocación de mandato con todo ese en medio con todo lo que sabemos que está el contrincante haciendo trucos perversidad yo les digo nosotros como el canelo vamos a preparar y dar el peso en la báscula primero que todo porque si tú te detienes porque el otro contrincante le están poniendo grasa en los guantes le están poniendo una manopla adentro del guante este está haciendo truco para esto y para el otro lo nuestro es como el canelo vamos a tener que llegar al ring primero a la báscula con tres millones de firmas y después al ring en marzo porque no hacerlo es que ya te das por perdido y entonces sí sálvese que pueda me pusiste a pensar completamente Gilberto y no lo veo imposible es un reto como dices tú como lo hacen los boxeadores de una manera más complicada porque tienen que hacer dietas muchísimo ejercicio y como lo mencionaste la gente nosotros nada más en la privacidad de nuestra casa sin salir abrir la página de frena buscar esa liga y adelante entonces creo yo que es una gran oportunidad antes de que a nuestros hijos los enrolen de manera obligatoria en las preparatorias militarizadas y de allí los pasen a la guardia nacional al ejército o a la fuerza aérea porque con lo que dijo el secretario de marina la semana que ha estado viniendo repitiendo la semana pasada y en varias conferencias de prensa que le dijo al presidente que no se puede contra el crimen porque hay muchos funcionarios corruptos permíteme decirte gilberto que lópez obrador sin consultar cámaras de diputados de senadores sin consultar al pueblo desaparece la secretaría de marina y absorbe todas las funciones la guardia nacional es algo que nos sacó el aire a todos porque ya sabemos que la guardia nacional básicamente pues venía siendo en cierta manera el papel pues sucio por así decirlo la guardia nacional ha venido haciendo desastres el trabajo sucio de la 4T y lo que sea la marina armada de méxico este secretario había hecho un pacto de no agresión al pueblo de méxico y lamentablemente después de esa declaración se ha sabido que la guardia nacional va a asumir las funciones de la secretaría de marina y veto a saber que tantas cosas más porque ya esas son acciones de una dictadura gilberto ya no es un gobierno civil ahora el hecho de militarizar a la guardia nacional no está aprobado ni por el congreso de la unión ni por los senadores y todo por decisión de lópez obrador se está haciendo qué pasa con la normatividad jurídica del estado de derecho mexicano el mismo secretario de la defensa nacional debería de decirle señor presidente espéreme no tenemos las audiencias en el congreso que son los representantes del pueblo para que usted ejecute ese cambio qué opinas gilberto bueno pues que efectivamente se está cumpliendo el que lópez por eso quería que se quedara dos años más arturo saldívar afortunadamente el día de hoy sabe que ya es descarado que se quedara dos años más el presidente de la suprema corte de justicia que es el protector de la constitución y que sabe perfectamente que es inconstitucional que él se quedara dos años más para hacerse pato como lo ha sido porque recuérdate que la guardia nacional está en controversia o sea la suprema corte de justicia se ha hecho taruga para definir que la guardia nacional incumple con la constitución toda vez que las labores de seguridad pública del país deben de ser manejadas por civiles y no por fuerzas militares esa controversia está arriba de la mesa de la suprema corte de justicia como está también la misma vaya en general son 18 controversias de un López que primero pasa por encima de la constitución y apuesta a que la suprema corte de justicia está atarugada en el odazal y no avanza para resolver entonces ahorita la constitución es lo menos que se respete en México y la verdad es que López eso le da estímulo a decir no pues por qué no paso la marina aquí por qué no hago esto al cabo de aquí a que quieran resolverlo yo por acá estoy apretando a la esposa de mi compadre el ingeniero este riobó estoy apretando acá las tuercas y echándole cacayacas y la suprema corte de justicia no está operando con eficiencia para ir resolviendo estas controversias constitucionales no Frank mira en Frena nosotros no tenemos duda este es el momento más delicado y grave que está viviendo el país porque se está definiendo el rumbo de los siguientes 20 o 40 años totalmente con un López que adora a Cuba que cree en Nicolás Maduro que imagínate oye traes tantas broncas de violación del tratado México Estados Unidos Canadá le acaban le acaban de aventar cacayacas al gobierno de los Estados Unidos con que son hegemónicos imperialistas y que buscan tener a México de traspatio y esta semana Ebrard y López se le echan encima a las fábricas de armamento de los Estados Unidos que los van a demandar o sea es unas prioridades propias de un México que se está convirtiendo en una isla de Cuba en un Fidel Castro que le echa con su ministro de relaciones exteriores dedicado a estar golpeando al gobierno de Biden y bueno por eso este editorial ayer del Financial Times es algo inédito algo la palabra inédito apreciados paisanos significa que nunca en la historia de México nos había ocurrido que una revista o un periódico de esta magnitud tan escuchado en el mundo dijera que López lo califican del Robespierre un hombre que viene a pelear por los demás y termina matando a sus propios aliados enemistándose con todos y terminando en la guillotina que fue el que la propuso allá cuando la revolución francesa bueno pues el Financial Times explica en su editorial es digno tiene desperdicio de como López es la antítesis de buscar la justicia la lucha contra la corrupción y que realmente se preguntan ellos si es un problema de que el señor está completamente enfermo y no escucha a su alrededor o es una persona sumamente perversa títere de intereses oscuros entonces peligrosa la situación Frank y bueno que nos queda a los mexicanos pues lo que no podemos es estar nada más quejándonos y platicando ahorita yo 24 7 Frank cada vez que alguien me envía algo ¿a cuántos convenciste de registrarse? porque tenemos que dar el peso en la báscula no podemos perder la pelea ni no pasando en la báscula y después en el ring ahorita con esa analogía del canelo es un orgullo tenerlo de mexicano decir tenemos que hacer lo que hace el canelo primero vamos a asegurar pasar por la báscula 3 millones de registros y luego ir al ring a pelearnos con alguien sucio que avienta cabezazos etcétera pero rajarnos ahorita rendirlos ahorita estar simplemente teoriqueando de que se están cerrando las gaseras de que ya no hay empleo de que se siguen asesinando gente es lo que acaba de ocurrir esta semana en varios lugares del país fue terrible en masacres las masacres siguen una tras otra se siguen sumando asesinatos a este récord ya increíble que tiene López de muerte panteones sepelios yo creo que el único negocio que ahorita crece son los sepelios y panteones entonces en ese sentido Frank nos estamos comprometiendo y por eso fue el golpe que me trató de dar López o me lo está dando pero yo lo voy a enfrentar lo voy a enfrentar con todo y yo déjame decirte Frank el contrato caro de un despacho prestigioso para ayudarme en la defensa legal que tú sabes que no cobran cinco pesos ni mil dólares son despachos muy caros porque saben que van a enfrentar al presidente que van a enfrentar a la Fiscalía General de la República que probablemente sean amenazados o a través de acciones coercitivas de tratar de que sean comprados todo eso lo platicó el despacho Martínez Cabrera que tiene en su haber ganado asuntos penales de magistrados contra el Congreso del Estado de Nuevo León de ir contra el gobernador y ganar en la LID bueno Frank el pasado miércoles de la semana pasada a ti te consta le dije a la gente mira yo voy a poner lo que puedo pero ayúdenme ayúdenme porque estamos contratando un despacho caro porque nos quiebran a Frena lo quiebran si a mí me dan cárcel preventivo oficiosa aunque sea con un delito sembrado inventado porque la carpeta ya la profundizamos y todo se remite a un video donde yo dije que un periodista sin saber su nombre porque dije no sabemos quién es queremos saber su nombre su dirección para denunciarlo Frank y se me ocurrió decir las palabras que iba a pagar caro pero pagar caro porque lo vamos a denunciar bueno con ese detallito este yo quiero decirte que recibí un apoyo que nos hizo cerrar la campaña en cinco días Frank yo le quiero agradecer a la gente que nos escucha tu programa en charlas de la noche en viernes de frena porque reclaro que recibí apoyo de los paisanos que están en Estados Unidos todavía traigo ahí alguien que me depositó en COPE y cuando empezamos a ver los números a través de un comité porque se nombró un comité de gente que viera en detalle el estado de cuenta y que paráramos en el momento en que ya teníamos lo suficiente para pagar honorarios y estimación de los gastos del despacho de abogados en cinco días la gente de buena fe apoyó Frank y gracias a Dios Dios por delante este ese tema al menos no me trae no me trae distraído sé que vamos a salir avantes me siento en paz de que el bien y la verdad van a triunfar para meter toda la atención y todo el corazón en pasar por la báscula con los tres millones de registros para poder ir al ring en marzo del dos mil veintidós y no perder la oportunidad legal y pacífica de detener al dictador todas las demás acciones son abdicar rendirse resignarse y estar viendo el por qué no en lugar del como sí y me duele ver mexicanos que son líderes de opinión editorialistas intelectuales que ya le están echando a este tema de la revocación de mandato y diciéndole a la gente que no vaya cuando tenemos una oportunidad que si bien el tablero lo puso López se lo podemos voltear y es evidente Gilberto que todo esto que te está pasando es la reacción de que estás realmente creando una conciencia cívica recuerda el Quijote de la Mancha señor los perros ladran sí Sancho señal de que avanzamos o sea el mismo López Obrador se va a dar cuenta que él mismo se va a encajonar en un callejón sin salida en el momento en que haga algo arbitrario contra ti contra tu movimiento es evidente que hay mucho manipuleo como lo hay en infinidad de presupuestos de proyectos y en muchas cosas Gilberto realmente como dices tú Dios por delante yo todos los días antes de empezar mi día oro me arrepiento me persino le pido a mi esposa que nos proteja a todos porque cuando como dices tú cuando obramos con la verdad no hay nada que temer no hay nada de que preocuparse el mundo no hay nada de que preocuparse el mundo es hecho por Dios y es dirigido por Dios y la gente que no se ha percatado que este señor actúa de una manera sucia pues es porque no lo quiere entender y porque realmente de alguna manera reciben su dinero de la ayuda que al final del día eso ni lo generó el gobierno de López fue Vicente fue el que generó todas esas ayudas entonces realmente no hay que temer te aseguro que quien llegue democráticamente al gobierno de México va a seguir ayudando esa gente van a seguir los organismos de repartir despensas al contrario estamos peor no hay ayuda para las mujeres las madres solteras no hay ayuda para los niños con cáncer y es triste el seguro el seguro popular Frank hay que volver hay que volver al seguro de gastos médicos universal que se daba en el centro de la república hay que rescatar las estancias infantiles hay que rescatar el seguro popular todo lo que ha destruido este hombre lo podemos rescatar pero ahorita todo ese dinero que se gastaba en eso oye la cantidad de construcciones que se quedaron a medias a la hora que cancelaron el fonden de apoyo a la rehabilitación de las casas que se vieron deterioradas por los sismos inundaciones ahorita todo se detuvo porque todo ese dinero se lo gastaron ya a los ideicomisos entonces el mexicano creo que este pasado primero de agosto dio una muestra de rechazo a esta consulta verdaderamente ridícula payasa de parte de López y claro que aunque él como todos los dictadores lo que le sale mal lo quiere convertir en un triunfo a través de la propaganda pero no puede negarse que fue un fracaso total la consulta el gasto y despilfarro de 540 millones de pesos que debieron haber sido para efectos de que se ayudaran los niños con cáncer que se tradujo en urnas para recibir una respuesta de una pregunta de lo más estúpida ¿quieres que se aplique la ley con los funcionarios públicos que fueron presidentes? la respuesta es sí porque para eso se juró la constitución eso no se necesita preguntar entonces Frank yo creo que los mexicanos con todo lo que está pasando sí estamos ganando terreno pero hay una cosa que junto con ver lo perverso que es López se genera miedo se genera temor te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo Frank se lo quiero dar a todos los mexicanos paisanos toda la gente que escucha lo que estamos viviendo México y le interesa los registros que tenemos en este momento son la mitad de la gente que ha entrado a la página vamos a analizar el porqué pero haz de cuenta que se ha metido 100 mil personas y solo 50 mil terminan dando sus datos ¿qué pasó con los otros 50 mil que se atrevieron a picarle Frank que entraron a la página vieron el tema de decir poner mi nombre poner la credencial de lector y ya no lo hicieron ya no lo hicieron ¿por qué la mitad si la mitad no? tenemos varios pensamientos uno es la gente tiene miedo este perverso les ha causado miedo ¿por qué? porque el tipo a cualquiera que lo critica lo sataniza como es mi caso bueno pues hasta una denuncia que no la denuncia que no tiene Romero de Champs apreciado Frank no la tiene Lozoya Lozoya ni siquiera lo han tenido declarando a mí ya me declarando en una audiencia de imputación que fue suspendida por los abogados que con unos ciertos recursos preguntaron que había que obtener una serie de cosas y se suspendió la primera audiencia de imputación dice oye ¿cómo es posible que Lozoya no haya vivido una audiencia de imputación? ¿cómo es posible que Romero de Champs no haya vivido una audiencia de imputación? o Peña Nieto o el que tú quieras Bilegaray Murillo Cara Miguel Osorio Chong Marta Sahú me meto a saber eso no es lo importante y claro que cuando yo veo que cien mil personas han pasado en tres días por la página y solo la mitad registra sus datos digo aquí hay algo que hay que estudiar ¿qué está pasando? ¿por qué el mexicano se interesó en ver en qué consiste este registro para la revocación de mandato y termina no haciéndolo ¿cuál? o sea a lo mejor el 10% es que no tiene credencial de elector otro 10% su teléfono no le permite tomar fotos en fin lo vamos a analizar pero creemos que lo gran cosa por lo que sabemos en las redes sociales se le ha creado un temor a los mexicanos miedo de lo que son capaces de hacer esta dictadura con aquellos que buscan luchar para quitar y esa es una administración del terror muy conocida en las dictaduras venezolana nicaragüense ahorita todos los candidatos que puedan luchar contra Daniel Ortega pues tú sabes los inapilitan los meten a la cárcel o sea el dictador usa todos los trucos para mantenerse en el poder entonces yo entiendo el miedo pero si no es ahora entonces ¿cuándo? ¿lo van a hacer nuestros hijos? ¿lo van a hacer nuestros nietos? ¿voy a tener que decir yo en diciembre sálvese quien pueda no logramos los 3 millones de firmas? me suena terrible para mi país no y es muy duro y esto se traduce a lo que pasó en la dinastía somocista en Nicaragua ahorita que lo mencionas duraron la familia de Somoza duró 40 años en el poder y no había líder que detuviera los abusos las fuerzas especiales oscuras de los somocistas asesinaron al periodista Pedro Joaquín Chamorro me acuerdo inició su esposa su esposa después se pronunció como como presidenta ¿no? exacto Violeta Violeta Chamorro y me tocó estar en Nicaragua cubriendo parte de esos eventos por eso hablo con propiedad y se dieron una serie de eventos que el pueblo permanecía renuente y se sentía intimidado realmente empezó la revolución sandinista en las montañas en las ciudades de León y Celaya Nicaragua en las provincias porque en la capital Managua nadie se atrevía a luchar pero la prensa americana llegó a cubrir lo que estaba pasando y bastó que asesinaran a un periodista norteamericano para que el presidente Jimmy Carter estacionara un portaaviones en las costas de Nicaragua cercanas al Golfo de Fonseca donde por ahí el comandante cero que quizás lo recuerdes el comandante cero armó a los campesinos y fueron a la toma y al despojo de la familia de Somoza y tuvieron que abandonar el país es triste Gilberto pero como hay mucha represión mucho abuso mucho asesinato a veces el pueblo quiere reaccionar a veces el pueblo quiere gritar a mí me contactaron miembros del ejército mexicano el ejército mexicano está dividido lean mi artículo en la revista siempre van a ver fotos de militares hincados orando a Dios antes de salir a una misión porque ya dijeron que el ejército está dividido en tres ejércitos los buenos los malos y los que están haciendo su arsenal aparte porque reciben dinero del narco porque ven ya venir un estallido social malamente López Obrador quiere desaparecer a la Marina Armada de México que ha sido la fuerza más limpia en su obrar a nivel nacional y quiere endorsar más a la Guardia Nacional ese apresuramiento de militarizar a la Guardia Nacional es para cubrir las deserciones del ejército mexicano donde cada día desertan dos miembros sin contar los que son heridos los que mueren en operativos etcétera entonces Gilberto estamos ante una situación muy difícil los mismos soldados generales oficiales las élites del ejército dicen que la situación en México es muy preocupante y si es preocupante para los militares imagínate cómo se siente el pueblo desvalido desprotegido sin dinero sin medicinas sin trabajo viviendo en una casa de cartones que nos espera Gilberto sabemos que realmente estás haciendo una lucha y que nadie la ha podido hacer tú con tus medios pudiste haber pasado la frontera vender tu casa venirte muy tranquilo a vivir Estados Unidos y como lo mencionaste sálvese quien pueda porque así lo han hecho ya muchas personas mucha gente así es pero ese no es el objetivo el objetivo es dar la cara honestamente como tú lo estás haciendo y cuestionar cada día el gobierno concientizar a la población y pedir a la gente que participe porque este señor no es dueño de México no es dueño de nuestras conciencias mucho menos es dueño del poder porque el único que tiene poder en esta tierra es Dios y si tú mencionas que hay mucha gente en el sector justicia que se está escondiendo hay una carta aparte de las tuyas hay una carta por allí ya de varias peticiones de investigar toda la corrupción y todas las arbitrariedades y malos manejos de quienes administran la justicia en México y acuérdate que cuando esa gente es procesada la Interpol llega por ellos y se los llevan sucedió ya por un los crímenes de guerra en el otro lado del mundo no recuerdo ahorita el nombre del militar Kershenko no recuerdo como se llama pero eso sucede y en México ya se rompió la línea de la violencia y México ya está siendo considerado como un estado narcoestado terrorista y eso es muy grave Gilberto porque ya se perdieron los derechos se perdieron las garantías individuales ve muchas ciudades de provincia donde los niños en la tarde salían a jugar fútbol a las calles los muchachos salían con sus novias a las plazas ahora están vacías alguien me avisó que salieron a tirar la basura un día en la noche y oh sorpresa cabezas de criminales en la banqueta con letreros allí junto a las bolsas de basura perdón que te interrumpí Gilberto no 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 Frank es el tema es el tema de lo que se está viviendo y es correcto o sea ya cualquier lugar te puede ocurrir este asunto de que hay una masacre frente a tu familia se están peleando las plazas y la verdad es lo que acaba de pasar ahorita en Zacatecas o sea hay una lucha de carteles en Zacatecas que generó una masacre esta semana de casi 14 personas o sea Zacatecas está en un problema ahorita que salta pero también te menciono tres días hay bloqueos ferroviarios en Michoacán está parado el movimiento de víveres de mercancías tres días o sea y López habla de que hay una gobernabilidad pero es como decían la quietud de los sepulcros y en ese sentido Frank yo antes de que de que nuestra compañera Beatriz Pagés haga su intervención siempre elocuente siempre profunda decirte que el mensaje que yo le quiero dar a los mexicanos a mis compatriotas es de que tenemos que luchar de que tenemos aún esperanzas de que no podemos rendirnos de que no escuchen la voz de tibios y pusilánimes porque hasta Dios los vomita es momento de tomar partido es momento de hacerle frente porque lo que sí no podemos es irnos a la tumba sin decirle a nuestros hijos y nietos que hicimos todo lo que estaba de nuestra parte para rescatar este hermoso país que con todos los defectos y errores del pasado nunca creímos que podíamos llegar a estar tan peor como ahora en donde la gente se cuestiona como tú bien lo dices en todos los niveles socioeconómicos si no será el momento de irse de aquí eso es lo que quieren los perversos eso es lo que quiere la dictadura y no los vamos a dejar frank y vamos a continuar luchando día con día pero la gente tenemos no hay manera de que esto lo saque adelante un millón de personas tenemos que ser millones y creo que si logramos dejar a un lado el miedo a lo que le debes de tener más miedo es a lo que pueden vivir tus hijos y tus nietos en una dictadura porque eso sí sabemos cómo les ha ido a los venezolanos a los cubanos a los nicaragüenses en donde después pasan generaciones para poder liberarse de la bota opresora de gente porque no hay duda López al estar formando esta guardia bolivariana indudablemente no ha sido para parar el crimen ha sido verdaderamente para reprimir lo que pueda ser una insurgencia ciudadana al ver que avanza una dictadura equivalente a la de Venezuela yo te agradezco la segunda enmienda constitucional pues le tienen mucho respeto a dar el derecho de tener un arma en tu casa para defenderte todo americano tiene de una a cinco pistolas y es algo muy normal algunos hasta las coleccionan yo he ido a cenar a casa de amigos y tienen todo el arsenal ahí mostrando disfrutándolo el mismo gobernador de Georgia Brian Kemp hizo su campaña mostrando sus armas limpiando sus rifles y cortando cartucho y ganó la elección porque dijo que iba a respetar ese derecho de la segunda enmienda constitucional y a los mexicanos nos encantan las armas yo conozco mucho un mexicano que tan pronto logra tener sus documentos migratorios hay dos cosas que hacen comprarse un arma y una camioneta y es increíble y lo hacen a todos los niveles pero quiero concluir porque aquí en Atlanta allá están las oficinas matrices pero aquí están en Atlanta en Esmirna las fábricas de armas yo tengo amigos que trabajan ahí y esta mañana me dijeron mira Francisco la demanda opera de la siguiente manera un país nos demanda acusándonos de tráfico y promoción de venta de armas número uno nosotros nada más las producimos y atendemos pedidos del mercado ya cuando atienden los pedidos pues son distribuidores tiendas de armas el mismo ejército mexicano muchas instituciones me platicaban que hay políticos que ordenan camiones de armas y se las llevan entonces me dice que tienen pruebas tienen nombres tienen datos tienen cheques del gobierno mexicano certificados de cuentas privadas de políticos de que compran verdaderos arsenales para ellos incluso algunos para regalarlos al narco entonces las empresas de producción de armas tú cuando llevas a la corte a alguien acusándolo de algo tienes que tener las pruebas no porque un hombre asesinó a tantas personas en un Walmart del Paso Texas ya con eso vas a poder demandarlo sí puedes demandar al hombre pero como dicen los abogados de las fábricas de armas a nosotros el señor Ebrard y el señor Andrés Manuel López Obrador a través de sus consulados nos van a tener que traer las pruebas a una corte federal de los Estados Unidos pruebas en las que tienen que revelar que su punto es sostenible que tiene su sostenibilidad legal para poder ellos responder al argumento entonces los distribuidores que le compran armas a estas fábricas ya se lavaron las manos contactaron a las fábricas y les dijeron mira te demandaron a ti consecuentemente nos demandaron a los distribuidores pero sabes que ahí te va una factura que hicimos al sindicato petrolero de tantas armas y las compraron fulano y perengano y las despachamos tal día como las pasó el gobierno de méxico ese ya no es nuestro problema y ese sí ahí está el delito ahí está lo que debe de investigar lópez ahí está lo que debe de investigar ebrar y se les va a revertir este problema de una manera muy grave porque están demandando a compañías contra quienes no han podido partidos políticos y gente de empresa de los estados unidos o sea no están demandando a la tienda de chicles de la esquina no se metieron con un conglomerado industrial donde compra las armas el chapito donde compra las armas mucha gente muy poderosa y que obviamente los mismos distribuidores dijeron bueno pues aquí el crimen no existe existe desde el momento en que cruzan la puerta los que las compran y ya cuando se las llevan ya no sabemos qué hacen con ellas ahí está el crimen y eso es lo que les vamos a demostrar en corte y ya están desempolvando una investigación de cómo ciertos políticos ayudaron a varios carteles a armarse se les va a voltear todo y ahí hay involucrados un innumerable grupo de gente que administra la justicia de México administra el ejército administra palacio nacional antes y después de López y ahora entonces se metieron con gente que es muy poderosa y tristemente pues lamentablemente el pueblo de México siempre pierde Gilberto dijéramos de aquí algo va a ganar México pero no van a seguir vendiendo armas los carteles van a seguir comprando porque es lo que quieren y va a crecer el tráfico te vas a acordar de mí y si estoy equivocado por favor corríjanme que Dios los bendiga a ti Gilberto y a todos y vamos a escuchar a Beatriz Pagés gracias y buenas noches Gilberto adelante Beatriz bienvenida te escuchamos Beatriz Pagés la voz más acreditada de la opinión editorial en México en charlas de la noche palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx el mundo de la globalización en la tecnología los avances médicos y el atraso en la política han sido cómplices en la falta de respeto a la mujer la culpa en parte la tenemos todos pero es tiempo de no dejarnos ahora escuchemos a mi colega Beatriz Pagés directora de la revista siempre y defensora feminista el 1 de agosto nos convocan nos convocan y ahora nos convocan a una revocación de mandato habrá que pensarlo competiríamos con el poder del narco eso debe quedar claro el más interesado en que el presidente permanezca en el cargo es el crimen organizado ese día la delincuencia operará con más violencia dinero y estrategia que el 6 de junio para ella y la 4T se tratará de una fecha clave ¿por qué? porque es la antesala de la sucesión presidencial votar por su expulsión adelantaría la derrota de Morena en el 24 en Palacio califican la revocación de mandato como la madre de todas las consultas por eso los ataques a los consejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le estorban al presidente los considera un riesgo para el futuro del régimen López necesita reformar al INE para tener consejeros a modo quiere hacer de la revocación un acto apoteósico necesita controlar al árbitro para decidir el resultado de la consulta y luego manejar la elección presidencial de otra forma López sabe que se iría a la chingada de por sí el primero de agosto lo puso de luto la urna vacía sumió a su gobierno en un hoyo negro la indiferencia por la consulta dejó a ver varias cosas la evaporación de los 30 millones de votos obtenidos en el 18 y que López y Morena solo ganan con pactos de impunidad o cuando los narcos salen a su rescate dejemos otra vez las urnas vacías pero ganemos las calles dejemos un testimonio moral sí vete hasta aquí mi comentario buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos México y en otras partes del mundo soy Beatriz Pagés hasta la próxima escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo que nos vemos